Actriz colombiana Carla Giraldo revela impactantes detalles de su vida. Carla Giraldo, ganadora de Masterchef 2021, concedió recientemente una entrevista al periodista Juan Diego Alvira en la que tocó varios temas personales como su adopción y el abandono de sus padres biológicos. La actriz confesó que recuerda con tristeza ese episodio y siente agradecimiento con su familia adoptiva por haberle brindado un hogar. Seguidamente la actriz ahondó más sobre su vínculo con sus padres biológicos, confesando que entre sus planes no está investigar ningún aspecto de ellos y que si bien ha tenido momentos en los que ha tenido curiosidad por saber de su paradero, inmediatamente logra que el impulso desaparezca. Esta triste historia de su vida ha sido una de las más comentadas, pero también ha servido para que ella se forme como mujer, como profesional y le ha servido para crecer. También mencionó que se considera una persona afortunada por haber podido contar con una familia y un hogar a pesar de las circunstancias en las que se dio su nacimiento. Por último, Karl aclaró que sus padres biológicos nunca la han buscado a pesar de su fama en el país. Sin duda alguna, la actriz ha tenido que superar muchas situaciones adversas en su vida. Le enviamos un caluroso saludo.